Lilliane Bettencourt es toda una institución en Francia. Se convirtió en una de las empresarias más importantes tras heredar en 1957 de su padre, Eugène Schueger, L'Oréal, la multinacional de cosméticos que fundara en 1906. Fue ella quien multiplicó el valor de la marca y la convirtió en la referencia mundial que es hoy, respaldando importantes operaciones empresariales, como la compra de Garnier. Tras una vida de éxitos al frente de los negocios, los problemas de Lilliane Bettencourt comenzaron en 2007. Fue a partir de ese año cuando se vio involucrada en una batalla legal con su propia hija, François Ebettencourt Meyers, quien inició la lucha para incapacitarla argumentando que no estaba en plenas facultades y que parte de su entorno se estaba aprovechando de ella. Entre las pruebas se emplearon las grabaciones que Pascal Bonnefoy, el mayordomo de la anciana millonaria, había realizado en su casa y que supuestamente probaban las manipulaciones. En 2010 madre e hija se reconciliaron y en 2011 un tribunal la puso bajo la custodia de su hija y sus nietos, que pasaron también a ser responsables del negocio familiar. Además, como consecuencia de las investigaciones, en 2015 fueron condenadas ocho personas por haber abusado de la anciana. El caso más destacado y escandaloso fue el de su fotógrafo y hombre de confianza François Marie Vanier, quien fue condenado a 350.000 euros de multa y 158 millones de euros de indemnización por daños y prejuicios a la anciana. Vanier llegó a recibir de Bettencourt regalos valorados en millones de euros, entre ellos cuadros de Picasso o Matisse. El escándalo terminó salpicando al propio Eliseo cuando se reveló que las grabaciones del mayordomo involucraban al entonces ministro de Trabajo de Sarkozy, Eric Weert, en manejos fraudulentos para finalizar con la fortuna de Bettencourt la campaña presidencial. Todo ello a través de su gerente de finanzas, Patrice de Maistre. La justicia francesa llegó a investigar al propio Nicolas Sarkozy, quien siempre rechazó las acusaciones. En 2013 logró que los fiscales desestimaran los cargos por falta de pruebas en su contra. A pesar de los abusos de los que fue objeto Liliane Bettencourt era considerada como la mujer más rica del mundo. La revista Forbes calculaba su patrimonio en 33.389 millones de euros. Gracias por ver el video.